Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la previa del partido. El Tito Internacional, Universidad Católica. Universidad Católica Internacional. Una católica que tiene que venir a ganar sí o sí y esperar lo que haga América de Cali en el otro partido. Un partido que se viene difícil, además con un equipo brasileño. Pero ojo que... La cosa con el Católica, le ha ganado bastantes equipos brasileños y aquí en casa siempre les ha costado bastante a los equipos brasileños ganar. Así que está todo listo, todo dispuesto para que se vea. Un partido tremendo. Una católica que juega bastante bien. Por ahora es tercero en el fútbol chileno. Y bueno, Internacional que también tiene equipo de categoría. Católica viene con Dituro, fue salida, Lanaro, Huerta. Rebolledo, Saavedra, Lescano, Pinares, Agüed, Puch y Sanpedri. El equipo de Universidad Católica. Un 4-1-4-1. Un equipo que fue en salida hace bastante daño. Y Puch por el otro lado también pasando bastante los laterales de Católica. ¿Y qué nos trae el equipo internacional? Un internacional que está segundo con 8 unidades. El internacional trae a Prestao, Andranaldo. Jairinho, Chimuloira, Gasolisco, Pesinho, Fortoira, Laboteiro, Formido, Cointra, Laboteiro y Celanova. Un 4-2-3-1 para Internacional. Todo listo, todo dispuesto. Vamos allá rápidamente al partido, señores. Todo listo, todo preparado. Vamos a ver Católica. Ya mueve, ya juegan. Ya se mueve, ya se juega. La última fecha de la Copa Brinson, Libertadores. La tiene Pinares. Ya una Católica eliminada de la Copa Libertadores. Espero tratar de buscar una chance para la Copa Sudamericana. Saavedra, Saavedra buscando para Pinares. Sanpedri. Ahí está Sanpedria. Corre Sanpedri. Bien ahí, atenta la Internacional. Atrás para Chimuloira. Chimuloira para Cointra. Cointra busca, buscando Cointra. Cointra cambia toda para Formido. Formido, pasó Formido. Intentaba ahí el jugador, el defensor de la Universidad Católica. Lo pescado. Ojo que Indio. Cointra. Cointra le puede pegar. Le pegó Cointra abajo. Se va, se balona afuera. Lo tuvo cerquita. Cerquita pasó ese remate, señores. En qué estuvo el gol de Internacional. Y lo tuvo ya Internacional. La primera gran llegada. Se va afuera el balón. Ahí saque de fondo de Católica que ya lo hace. La tiene Huerta. Huerta para Saavedra. Aguanta Saavedra. Rebolledo. Rebolledo para San Pedri. Aquí está el goleador San Pedri. Buscando a Huerta. A Huerta. A Huerta y la vueltita. Aguantando, pero no. La roban rápidamente el balón, pero con falta, dice el árbitro. Le queda Huerta. Va a sacar a Huerta el centro arriba. Buscando arriba. Buscando el chapa. Llega Borjo ahí. Casi, casi. La revienta la mala el equipo de Internacional. Huerta. Huerta para Saavedra. Avanzando Saavedra con toda velocidad. Pinares. Pinares para Lescano. Otra para San Pedri. Buenita para Pinares. Pinares dentro del área. Adelantado. Adelantado. Lo pillaron justito. Justito ahí llegando. A ver, veamos. Así es. Ahí con lo justo, eh. Cerquita. La rodilla. La rodilla está adelantada nada más. Trece minutos. Chimulo. Y la reventando arriba. Le caía con Intra. Saliendo. Pinares. Pinares avanzando con San Pedri. Aquí está San Pedri. Aguantar San Pedri. Pasó San Pedri. Es buena esta. Por dentro tiene un jugador. Tiene a Huerta. Ahí está Huerta. Pinares. Pinares. Pinares o Huerta. Sigue Pinares. Intenta Pinares. Pasó Pinares. Y está ahí, está ahí, está ahí. Está gol. Gol. Gol de Católica. Gol de los cruzados, señores. Gol de la Universidad Católica. Pinares. Pinares. Pasó, pasó. No lo detuvo nadie. Enganchó y le pegó nomás. Observen aquí. Engancha. El defensor pasó de largo. Y la pegada buena que tiene Pinares por algo seleccionado nacional. Coloca el 1 a 0. Lo gana Católica. Lo gana Católica Internacional. Y con este resultado está llegando a 7 unidades. 7 unidades superando a América de Cali que tiene 5. Por ahora está quedando tercero en el grupo. Por ahora la tiene Sanpedri. Bien ahí Cointra. Cointra. Avanza Cointra. Sigue Celanova. Celanova buscando. Arranca Celanova. ¿Para qué lado? Celanova buscando a Celanova. Por ahora empata América de Cali con Gremio. Por ahora están empatando 0 a 0. Católica llegando a 7 unidades. El equipo de América de Cali llegando a 6 por ahora. Ojos que se viene Lanaro. Lanaro. El centro. Está notable. Notable el portero. Otra vez. Y afuera. Y afuera. Y afuera. Se salvó. Se salvó Católica. Y hay córner. Hay córner. Gran llegada. Pegada. Luego en la cabeza. Y no. Creo que rebota el jugador. Así es. Para mi gusto. Por ahora Internacional está empatando en puntos con Gremio. Perdón. Internacional está quedando con 8. Cuando viene ahí la boteira. La boteira. El centro. Buscando a Pesinho. Saliendo Dituro. Ahí. Se va. Se va. No va. Se va. Hay córner. Tiro de esquina. Para el equipo de Internacional. Saliendo la boteira. La boteira. Metido al área. La boteira. Otro tape. Tapó. No va a ser el defensor. Afuera. Córner nuevamente. Va Cointra nuevamente. Cointra en contra. La boteira. Va a push. Ahora sí. Pasó de largo. El centro. Fontoira. Le pegó. Dituro. Dituro. Y alcanza. Llegar el jugador de Católica. Otro tiro de esquina. Tercero. Tercer. Córner seguido. Cointra. La boteira. En corto nuevamente. Se quiere meter al área. Otro córner. No puede salir Católica del fondo. Ahora sí no. Saque de fondo nomás. Rebota el jugador de Internacional. Un respiro para Católica. Saliendo con huerta. Rebolledo. Rebolledo. Sigue Rebolledo. Avanzando Rebolledo. Para quien dice Rebolledo. Avanzando. Avanza. Corre. Corre. Rebolledo. Retiene por el otro lado. Atento. Atento Andraldo. Para cortar la jugada y mandar a la lateral. Saliendo para Rebolledo. Rebolledo buscando a Saavedra. Aquí Saavedra de cabeza para Agüed. Agüed intentaba. Rebolledo. Saavedra. Avanza Saavedra. Ya pasaron dos de Católica. Saavedra. Bien ahí. Chimulora. Andraldo. Chimulora. Andraldo. Andraldo saliendo con Laboteiro. Laboteiro por el cambio. Por el otro celular para Pecino. Pecino para Adraldo. Treinta y cinco minutos de partido. Pecino. Pecino. Celanova. Celanova. Se viene Celanova por el otro sector. Ahí está Cointra por el medio. Cointra avanzando bien. Lanaro. Le queda Agüed. Lanaro. Agüed. Agüed. Siempre Agüed. Avanzando Agüed. Dásela. Dásela el jugador. No. No la dio nunca. Ahí saque nomás para Católica. Va a sacar Puch ese balón. Se la saca Agüed. Agüed con Puch. Acorre Puch. Le pone primero. Y este jugador rápido. Se viene Puch. A toda velocidad Puch. Buscando Puch. El centro. Corner. Corner. Corner para Católica. Se viene Católica. Otro corner. Señores. 40 minutos de partido. Viene el centro. Arriba. Cabezazo sacándole. Queda Sabedra. Sabedra. Puch. Ojo con Puch. Lescano. Lescano. Y el centro. Lescano. Pasó Lescano. El centro. Tiro de esquina nomás. Se viene. Se viene Lescano. Lescano buscando arriba. Pinares. Viene ahí Lanaro. Lanaro. Uy, atento. Andralda. Chimuloira. Cointra. Lavoteiro. Lavoteiro. Celanova. Celanova con Lavoteiro. Lavoteiro. Cointra. Cointra cuando hay gol. Hay gol de Gremio en el otro partido. Señores. Contra América de Cali. Y con este resultado. Gremio llegando. Ya a 13 unidades. Quedándose Inter con 8. Católica con 7. Y América de Cali con 6. Con 5, perdón. Ya. Termina este primer tiempo. No te olvides de suscribirte. Dale like. Compartir. Comenta si quieres comentar. Y vamos. Arranquemos con el segundo tiempo. Cuando ya arranca. Ya están jugando señores. Ya movea. Internacional. El segundo tiempo. Último 45 minutos. Tiene que aguantar Católica esto por ahora. Clasificándose. A la Copa Sudamericana. La tiene Cointra. Cointra. Avanza Cointra. Sigue Cointra. Lavoteiro. Lavoteiro intentado. Bien Rebolledo. Rebolledo. Aguanta Rebolledo. Puch. Ahí está Puch. Puch. Sigue Puch. Bien de Puch. Dásela. Uy. Iba corriendo por el medio. Da solo. San Pedri. Viene ahí Cointra. Cortando el balón. Se viene Cointra. Cointra para Fortoyba. Celanova. Celanova. Sigue Celanova. Bien. Aguanta ahí. Rebolledo. Rebolledo. Sigue Rebolledo. Avanza Rebolledo. Puch. Puch con Rebolledo. Bien por dentro para Hueda. Ahí está Hueda. Avanza Hueda. Hueda cambiando para Pinares. Pinares para Hueda. Hueda corre la Hueda. Buena esta para San Pedri. San Pedri. Sigue San Pedri. Cuando hay gol. Hay gol. Hay gol. Hay gol del gremio en el otro partido señores. Cali. Increíble gol. 2 a 0. Y está más. Más tranquilo. Católica. Pero tienen que ganar este partido. Tienen que aguantar. Aún está ganando por la mínima. Chimuloira. Fortoyra. Fortoyra cambiándola para Gasolisco. Gasolisco. Viene ahí. Sí, Gasolisco. Aguantando a Gasolisco. Con toda velocidad. Gasolisco. Viene ahí Pinares. Sacando el balón lateral. Para Católica. Dice el árbitro. Quieren recuperar el partido. Se vuelve. Buena nota. El duende. Buena nota. Se fue Pinares. Buena nota. Huerta. Huerta buscando a Saavedra. Aquí está Saavedra. Avanza Saavedra. Saavedra. Buena para Lescano. Y a correr. Se viene Buena nota por el centro. Buena nota por dentro. La cambia toda para Puch. Puch llega bien. Bajándose balón Puch. A correr Puch. Agued. Agued dentro del área. Agued le pegó abajo. Notable. El portero. Notable. El portero. Corner. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Católica. Gran jugada. Pudo hacer más. Pudo enganchar. Tenía dos en el medio solitariamente. Para pegarle mucho mejor al balón. Pero se va al córner. Viene Lescano señores para el córner. 1 a 0 lo gana Católica por ahora. Viene el centro. Arriba. Cabezazo. La vuelven a sacar. Le queda. Automucia. Gasolisco. Gasolisco aguantando. Cairiño. Cairiño avanzando. Buscando arriba a Laboteiro. Buena jugada. Buscando a Laboteiro. En velocidad. Ojo. Viene Laboteiro. Esdralda. 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 Llegó Esdralda. Huerta tratando de cortarla. Sigue Esdralda. Ahí la corta Lanaro. Lanaro buscando a Puch. Arranca. Y viene Puch. Por este lado viene Agüeda. Ahí cortando la jugada. Formida. Cointra. Cointra. Sigue Cointra. Bien ahí. Huerta. Cointra. Atento Cointra. Saavedra. Saavedra cambiándola toda para Puch. A correr Puch. Se viene Puch. A toda velocidad Puch. Primera. Segunda. Tercera. Puch dentro del área. Puch dentro del área. Puede estar. Le pegó. Con la uña encarnada del pie. La saca el córner. Tiro de esquina. Señores. Increíble. Vuelve a sacarla el portero. Apenas con el pie derecho. Y la manda el córner nuevamente. Córner. Tiro de esquina. 75 minutos. El centro. Arriba. Pesinho. No pudo. Le queda arriba. Nada. Otro córner. Otro lateral. Para Católica. Que se queda ahí jugando. Ahí arriba. Buscando a Rebolledo. Rebolledo buscando a Lescano. Lescano bien reventado arriba. A San Pedro y atento. Cortando la jugada. Le queda Automouro. Buenita para la botero. Pero ahí está Rebolledo. Rebolledo. Siempre Rebolledo. Buscado. Trataba de pasar. Saavedra. Le queda el rebote a Saavedra. Y avanza Saavedra. Busca Saavedra. Atento. Ahí Caidinho. Robando el balón. Le queda Formido. Se viene el equipo ahora de Internacional con Formido. Formido para Automouro. Cointra. Ojo que por el otro lado viene solo el jugador. Atento. Atento. Menos mal que no vio a nadie. La Naro. La Naro sigue. La Naro cuando hay gol. Hay gol de América de Cali. Señores. Descuenta. Dos a uno. Lo gana Gremio. Descuenta. Y está ahí. Está buscando el empate con todo el equipo. El equipo de América de Cali. Ojo a Automouro. Automouro le pegó. Dituro. Dituro que dan suger el balón. Atento. Aguantando. Esperando que se vayan los minutos. Reventando arriba Aravena. Aravena aguantando. Se va a acabar el partido señores. Gasolisco. Arriba. Atomauro. Cointra. Cointra. Sigue Cointra. Bonita para Automouro. Lomateiro. Lomateiro. Lomateiro le pegó. Se va cerquita ese balón. Se va cerquita. ¿En qué estuvo? ¿En qué estuvo el gol señores? Dituro. Aguantando. Aguantando. Por ahora ganando. Aguantada. Sufrida está toda, toda, toda la noche. Fue en salida. Avanza. Fue en salida. Cuando hay gol. Hay gol de Gremio señores. Lo gana Gremio 3 a 1. América de Cali por esta hora. En estos momentos. Debe aguantar dos minutos. Católica para poder clasificarse. Copa Sudamericana. Cointra. Cointra. Avanza Cointra. Puede ser la última. La última. Cointra. Automouro. Y está. Dituro. Queda la pelota. Y la saca la defensa. La sacó la defensa. Le queda a Vecinho. Cointra. Lo saca nuevamente Católica. Buena note. Y terminó. Se acabó. Se acabó el sufrimiento de los hinchas de Católica. Señores. Católica se mete en la Sudamericana. Católica 1. Internacional 0. Esta fue la previa muchachos. Del grupo de Católica. No te olvides de suscribirte. Dale like. Compartir. Comentar. Y nos vemos en una próxima previa. Hasta un nuevo video. Muchas gracias. Chao. Chao. Tienen que ser máximos. Tienen que ser máximos. Tienen que ser máximos.